Así como el ahora rey Carlos le tenía envidia a Lady Di, parece que William no soporta que Kate se lleve las miradas a todos lados a los que va. La prima de la reina Isabel II, Epp, dio a conocer hace tiempo que el entonces príncipe Carlos le tenía envidia a Lady Di. Según el relato, después de haberse casado en 1981, el príncipe pudo ver que pese a que él sería el próximo rey de Inglaterra, Lady Di se llevaba todas las miradas y el cariño del público. Luego de sentirse opacado, hubo un antes y un después entre ellos. Diana se transformó en una muy elegante rubia bella. Ellos hicieron una visita a Gales y ese fue el primer momento en el que el príncipe Carlos se dijo, han venido a ver a mi esposa, no han venido por mí. Cuando el tiempo pasó y sus hijos crecieron, según el autor de la biografía no autorizada del príncipe Carlos, el príncipe rebelde, el ahora rey se sentía opacado por la familia de William con Kate. Según relata, el rey Carlos tuvo celos de la familia de Kate al sentirse apartado de sus nietos cuando el matrimonio decidió pasar Navidad con la familia Middleton y no con la familia real. Entre otras situaciones más. ¿Qué está pasando con Kate Middleton? Según la prensa británica, Kate Middleton ha cambiado su imagen luciendo trajes y blusas sencillas. Nada a lo que ella está acostumbrada a brindar a todos los amantes de la moda, por los supuestos celos de su esposo William. Los tabloides en Reino Unido han considerado una imposición del príncipe William porque se rumora que se siente desplazado por el protagonismo de su esposa Kate en todos los eventos a los que van. Aunque esto solo es una especulación, solo se incrementa más con el hecho de que Kate no acompañará al príncipe de Gales a los premios Artsod como él, año pasado, donde se robó la noche a lucir un espectacular vestido verde. En un comunicado oficial se reveló que William deberá ir solo al evento porque su esposa se quedará en Londres, con el príncipe George, quien realizará pruebas para entrar a Isan College y quiere estar junto a su hijo mayor apoyándolo en estos momentos tan importantes para él. Toda esta teoría de supuestos celos llama la atención porque Kate ya no se ha dejado ver con los coloridos y hermosos vestidos con los que suele impresionar a todos. De hecho, hace unos días volvió a usar falda, la única vez en mucho tiempo, y acaparó las miradas nuevamente haciendo que los productos que lucía se agotaran rápidamente en la tienda en solo unas horas. Aunque los trajes astres están muy de moda en estos momentos, y Kate luce hermosa y elegante como siempre, si han distado de ser locs con los que siempre se le ve.